La tercera sustitución... Porque el señor Loco va a llanta, ¿no? Así que me imagino que estaba viendo el partido también y son cuatro los de Fito y este golazo de Chicho un bombazo impresionante la puso en el ángulo Chicho, viste lo que dijo, ¿eh? Él decía que le quería pegar y le dijeron que lo iba a hacer Claro, bueno, ahí está entonces Minuto 71